Si no, alguien, se animan después y me hacen pregunta, ¿no? Entonces, las relaciones suelen representarse. Ahora bien, estas relaciones, los árboles, y eso también creo hasta donde vi así rápidamente, creo que es también algo de lo que estaban platicando con la maestra Gaby. Y las relaciones en un árbol, o las relaciones representadas en un árbol, suelen representarse, al básico de la rebusnancia, en notación parentética. ¿Por qué? Porque es muy práctico, ¿no? Porque es muy práctico, en vez de dibujar el árbol y decirle a alguien, a lo mejor a un colega, a tu primo o a la abuelita, etcétera, decirle, mira, esta es la filogenia que estoy investigando, te la voy a mandar. En vez de mandarle un pantallazo o una foto con el teléfono o algo por el estilo, para comunicarlo o para, digamos, representarlo en algo que pueda entender la computadora, ¿no? Es muy práctico representar estas relaciones en paréntesis en algo que se pueda transmitir o que se pueda compartir de una manera mucho más sencilla, ¿no? Y aquí me estoy refiriendo en, por ejemplo, representar estas relaciones de parentesco en un archivo de texto plano que pueda leer la computadora y que pueda representarlo algún programa como los que vamos a utilizar en la sesión próxima, ¿no? Entonces, ese formato de cómputo que utilizamos hoy en día para representar las filogenias y para comunicarlas y para ponerlas como material suplementar en un artículo, para descargar, ¿no? Para descargar, a lo mejor, cuando nosotros hablamos de bases de datos en las que hay filogenias como Tribase, la manera en la que descargamos toda esa información es en archivos que son básicamente, son archivos de texto plano y la información viene organizada de manera que los programas que nos permiten visualizar árboles filogenéticos puedan leerlo. El formato estándar de cómputo que se utiliza para representar las filogenias, digamos, de manera más abstracta en un archivo que se pueda leer rápidamente y que no ocupe mucho espacio en la memoria, que podamos manipular, etcétera, etcétera, ese formato se llama Newik y se llama Newik en honor a un restaurante de mariscos en donde un club de puros filogeneticistas hombres, entre los cuales estaba Dave Madison, Joe Felsenstein y algunos otros, estaban comiendo en mariscos en un restaurante que se llamaba Newik, debería de estar por ahí de la bahía de Boston, y ahí, pues como ahí se les ocurrió y le pusieron en honor al restaurante, ¿no? Entonces, el formato Newik es el formato estándar en el que comunicamos o matamos árboles o escribimos esas relaciones de parentesco en un archivo de texto en el que podamos comunicarlo, ¿no? Entonces, miren, son básicamente representar grupos dentro de grupos, ¿no? Entonces, si yo quisiera representar este pedacito del árbol que trae las relaciones entre estos cuatro macacos, entonces, el grupo más chiquito, el grupo más chiquito dentro de los grupos que puedo reconocer aquí es este grupo que se llama entre Macaca Fuscata y Macaca Mulata, ¿no? Que están conectados en el modo 5. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera representar eso con paréntesis, los escribo así. Y aquí los voy a ir poniendo en colorcitos para que los puedan reconocer más fácilmente, ¿no? Macaca Fuscata, abro paréntesis, eso quiere decir que voy a hacer un grupo. Bueno, acuérdense, aquí todos nuestros grupos son dicotómicos. Macaca Fuscata, coma, Macaca Mulata y cierro el paréntesis. Eso representa lo que está aquí en el modo 5. Luego, vamos a ponerle a Macaca Fasciculares. ¿Cómo se lo vamos a poner? Fácil, ponemos, abrimos otro paréntesis. Ahora el paréntesis azul, ponemos una comita y le ponemos Macaca Fasciculares. Aquí, si se fijan, la relación está representada, de nuevo, son relaciones dicotómicas. La relación que se representa es la que está en el nodo 6 y que representa que Macaca Fasciculares es hermano, que está vinculado, que está en el mismo nodo, con este grupo que incluye estas dos especies. Si se me pierden en algún punto, me dicen, porque ahorita les va a tocar a ustedes escribirlo y leerlo. Entonces, por eso también quería grabarlo. Entonces, Macaca Fuscata, Macaca Mulata, están en este clado, en este grupo dicotómico que solo incluye dos elementos y que está contenido entre esos paréntesis coloreados en rojo. El siguiente grupo incluye el grupo rojito con Macaca Fasciculares y están contenidos en los paréntesis de color azul. ¿Quién sigue? Macacos silvanos. Ahora vamos a poner Macacos silvanos. Lo vamos a poner ahora con paréntesis contenidos en color verde. Pero si se fijan, el paréntesis de color verde ahora incluye la relación entre estos dos elementos de nuevo. Un elemento es el clado, grupo, etcétera, que incluye a los rojos y al azul, y el otro es el puro silvanos. Entonces, ahora vámonos del otro lado del arbolito. Tenemos a Homo, a Pan, Gorila, Pogo y a Lovatis. Entonces, primero el grupo más inclusivo, Homo sapiens y Pan, y luego el siguiente, Homo sapiens, Pan y Gorila. De nuevo, es la relación entre estas dos entidades, este grupo de aquí, la Gorila, y el otro grupo o la otra entidad que incluye a dos especies y que es el rojito. Luego, Homo sapiens, Gorila, Pogo, y luego con naranja, Homo sapiens y Pan, el grupo rojo, que es acá conectado con el nodo uno. Gorila, el grupo, este grupo más monofilético, más inclusivo, que incluye la relación entre Homo sapiens conectados en el nodo uno. Con Gorila, estos son el azul. Luego el verde, que incluye a Pogo, vamos incluyendo más especies. Y luego el naranja, que incluye a Lovatides. Entonces, aquí nada más el chiste es estar pilas y no perderse, ¿no? Entonces, ahora vamos a juntar todo el arbolote. Homo sapiens, Pan, Gorila, Pogo, Lovatides. O sea, todo este grupo que hicimos acá es esto de aquí. Luego, todo este grupo de los macacos es este de acá abajo, con sus colorcitos. Y entonces tendríamos aquí todo este grupo grande, que tiene a Lovatides y Pogo. Abrimos un paréntesis, ahora lo voy a abrir negro, ponemos una coma y le pegamos el otro grupo. Y cerramos el paréntesis. Este paréntesis negro, que incluye a todos estos, en este árbol, ¿qué nodo representaría? ¿El 8? Exactamente, exactamente. Estamos aquí representando el nodo 8. Y ahora, bueno, ya no me voy a seguir con tantos colorcitos, porque se me acabaron los colores. Entonces, empecé a pensar, bueno, le voy a poner amarillo o algo así, pero no se va a ver como muy claramente. Entonces, aquí le vamos metiendo lo que viene representado en el nodo 9, en el nodo 10. Y le metemos el resto de las especies, ¿no? Y para terminar el árbol, lo que hacemos es que le decimos, simple y sencillamente, aquí se acabó y pongo un punto y coma. Esto, esto, que tenemos acá abajo, es lo mismo que tenemos acá arriba. Exactamente lo mismo, pero representado en notación parentética. Y este formato, este es el formato llamado NWIC. Es el formato que utilizan las computadoras para reconocer a los árboles. Es más, ahorita les voy a hacer una demostración. Y esto a lo mejor lo vamos a hacer para la semana, la semana, la próxima sesión. Déjenme aquí, me apuro. Vamos a agarrar. Voy a tomar todo este texto, todo este texto de aquí. Lo selecciono todo. Le doy. Ahí está. Le doy control C, que es copiar. Ahora voy a abrir un programa. Esto va a empezar una sesión de presentación de programas. Este programa se llama Sublime Text. Vamos a poner aquí. Este programa se llama Sublime Text y es un programa que está pensado para escribir código. O sea, escribir scripts de R, de Python, etcétera, etcétera. Para escribir programas, código, ¿no? Entonces, tiene una serie de características, como por ejemplo, como ven aquí del lado izquierdo, está, ¿cómo se llama? Están numeradas las líneas de texto. Entonces, si yo le voy metiendo más líneas, van apareciendo ahí dos, tres, cuatro. Ahorita nada más necesitamos una sola línea de texto en donde va representado en nuestro árbol filogenético, ¿no? Entonces, yo recomiendo, y se recomienda, muchos otros profesores también recomiendan, que utilicen programas que puedan escribir, que programas pensados para escribir código, ya sea Sublime Text u otro, cuando para manipular los archivos que vamos a utilizar, los archivos filogenéticos que vamos a utilizar durante el curso. Entonces, ¿por qué recomendamos utilizar archivos, digo, programas que sean para texto, para código, y no un programa convencional como podría ser, por ejemplo? Bueno, yo utilizo Linux, entonces Linux es un sistema de código abierto que, ¿cómo se llama? Es un programa de código abierto, aquí lo tengo este, un programa de código abierto que sirve para, es como Log, que tiene un montón de ventajas, y yo lo promuevo siempre que se pueda, pero los programas que utilizo no son exactamente como el Office o el Word, etcétera, etcétera, pero yo utilizo una cosa que se llama LibreOffice, que hace todo lo que Word y más, ¿no? Y es de código abierto y no hay que pagar ni un clavo por ello, ¿no? Entonces, si yo utilizara un programa como Word o un procesador de texto, en primer lugar, que es como más difícil de leerlo, me da alguna como complicación, y a la hora de guardarlo, a la hora de guardarlo, siempre va a ser así como que, ay, pues es que, ¿qué formato? No, pues le voy a poner Word o quién sabe qué, siempre hay el riesgo de guardar los archivos con información o pedazos de código diferentes que no pueden leer los programas filogenéticos. El formato, tipo de letra, el tamaño, el tamaño de la página, si estoy utilizando carta, oficio, etcétera, toda esa información suele ir en los archivos que tienen, por ejemplo, el formato de Word, el .docs, ¿no? Entonces, esa información no la pueden leer los programas filogenéticos. Entonces, cuando yo quiera hacer matrices, desplegar árboles, etcétera, va a estar en chino que el archivo venga en formato .doc. Eso no lo queremos. Es una lata, nos hace cringe, ¿no? No nos gusta. Entonces, guácala, adiós, no lo voy a guardar. En cambio, los programas que escriben código tienen la súper ventaja de, por ejemplo, inclusive, si ustedes se fijan aquí, cuando yo puse el cursor aquí junto a este paréntesis, inmediatamente el programa reconoció que el otro paréntesis que le corresponde, ¿no? Eso solo lo hacen los programas que están hechos para código, ¿no? Por ejemplo, aquí el de Homo. Ah, a ver, ¿sagnite? ¿sagnite? ¿signite? ¿sí lo pronuncio bien? Sí, sagnite. Sí, perfecto. Bueno, ahorita que estoy diciendo sobre leer los programas, que tienen que leer los programas, la acomodación de estos grupos tiene algo que ver, porque aquí, por ejemplo, del punto 8, ya salieron los grupos, ¿no? Pero el último, usted lo puso al principio. Sí. Los otros que faltaban, sí, al final, entonces. Sí, aquí en realidad, como lo vayas escribiendo, por ejemplo, aquí en este caso, está escrito con el que va a ir hasta afuera, el que va escrito primero, ¿no? Entonces, ahora bien, yo lo podría poner del otro lado. Aquí lo único que sí hay que estar súper pilas es en el orden de los paréntesis. Yo podría poner este lemus lacata hasta acá afuera, siempre que esté representando el mismo orden de los paréntesis. Es más, vamos a hacer, vamos a pasar este, lo voy a copiar, control C, voy a poner un archivo nuevo, control V, y voy a poner este lemus lacata, lo voy a quitar de aquí, y lo voy a poner acá. Evidentemente le tengo que quitar esta cuenta de acá. Ahora, vamos a no dejar espacios para hacernos nuestras prácticas, ¿no? Entonces, aquí lo puse al principio, aquí lo puse al final, pero siempre, siempre, siempre respetando el orden de los paréntesis, ¿sale? Entonces, este lo voy a guardar como, vamos a ponerlo en el escritorio. Ustedes procuren tener un folder, después, hablaremos de eso después cuando veamos más programas, pero ustedes procuren tener un folder en la raíz del disco duro, o sea, en C dos puntos y ahí que diga sistemática, ¿no? A lo mejor no le pongan acento y etcétera, y eso lo practiquaremos después. A este le voy a poner arbolito 1.tri. Y lo voy a poner en el escritorio. A este le voy a poner arbolito 2.tri. Y lo voy a guardar acá. Y ahorita los vamos a abrir. ¿No? Entonces, bueno, Sublime Text, entonces, regresando a esto, Sublime Text, se supone que ustedes pueden comprarlo. Otra es otra de las máximas de este programa, de este curso. Todos los programas que vamos a tratar en este curso son de libre acceso. Todos son gratuitos, todos se pueden descargar y todos se pueden entrar en cualquier momento, los pueden conseguir. Estos artículos, estos... Hace 20, 25, 30 años, el programa más popular para hacer filo, para inferir filogenia, se llamaba PAUP, que es Phylogenetic Analysis Using Parsimony, que es el acrónimo de PAUP, y ese programa te lo vendían junto con un manual todo chafa, y te costaba... La versión para Windows te costaba 130 dólares. La versión para Macintosh, para Apple, para Mac, costaba 120 dólares. Y luego había una versión para Linux, o que una versión sin ventanas, sin interfase gráfica, que costaba 100 dólares. Pero siempre había que pagar. En algunos casos, la cosa llegaba a que algunos editores te pedían tu número de serie de tu programa para publicar, y cosas por el estilo. Esos tiempos oscuros de la filogenética quedaron atrás. Ya no, eso ya no se hace. Todos los programas que vamos a utilizar y que se utilizan, y los programas serios, son programas de libre acceso. Y si alguien les quiere vender o convencerlos de que utilicen un programa, aléjense, ahí no es banderita roja, banderita roja, banderita roja. Si alguien les quiere cobrar por un programa filogenético, ahí no es, ¿ok? Entonces, ese método no es bueno. Entonces, aquí, Sublime Text, que es el programa que yo recomiendo para manipular los archivos, es un programa también de libre acceso, pero como ven acá, dice, sin registrar. Más o menos cada 60 veces que guardas, que le das el comando guardar, save, te preguntas si ya lo quieres comprar. Tú simplemente le dices, todavía no estoy seguro, ¿no? Y le dices, y lo sigues usando, ¿no? Ahora bien, hay otros programas también de libre acceso, que para escribir código, como, por ejemplo, hay uno para Windows que se llama Notepad++, o sea, Notepad, símbolo de más, símbolo de más. Ese solo funciona en Windows. Hay otro para la Mac que se llamaba Text Wrangler, creo que ya cambió de nombre, pero ese solo es para Mac. En cambio, Sublime Text funciona en Mac, en Windows y en Linux. Por lo tanto, cuando yo utilizo Sublime Text y lo recomiendo, básicamente también es un plan con maña, porque a mí me sirve muchísimo que todos los alumnos tengan exactamente el mismo programa y yo les pueda decir, ahora ve a tal menú, ahora hazle así, ahora hazle asado. Por lo tanto, el programa oficial para manipular árboles filogenéticos de este curso es para manipular archivos filogenéticos en sentido amplio. En este curso va a ser Sublime Text. ¿Por qué? Número uno, porque es de libre acceso, y número dos, porque es el mismo programa para todas las plataformas. Por lo tanto, podemos estar todos concentrados en el mismo rollo, ¿no? Entonces, ahora bien, ahora voy a abrir un programa que se llama FIGTREE, que es un programa también de libre acceso. Vamos a ponerle aquí. FIGTREE es un programa también de libre acceso. Aquí está la página, pueden googlear FIGTREE, ¿no? Y luego ir acá a descargarlo, ¿no? Es un programa que funciona en Java, en ambiente Java. Entonces, tiene que tener Java instalado en su compu. Casi todas las compus traen Java por default, ¿no? Y, de nuevo, como funciona en Java, Java es un lenguaje de programación que sirve mucho también para hacer juegos y cosas por el estilo. Deben haber mil ocho mil cursos de Java muy formales en la facultad. Pero Java tiene la particularidad también de que funciona multiplataforma. Entonces, es el mismo programita que corre en diferentes ambientes, ¿no? Entonces, yo ya lo tengo configurado y con una combinación de teclas como uso Linux, aparece, lo llamo y aparece directamente, ¿no? Ya llegó FIGTREE. FIGTREE es un programa que nos va a servir para poder visualizar estos archivos de árboles. Entonces, sirve básicamente para eso, para ver archivos de árboles. Entonces, le digo Open. Vamos a abrir Arbolito TREE 1. Aquí está Arbolito TREE. Si se fijan, el Lemur quedó acá como por arriba. Vamos a aumentarle el tamaño de la letra. Ok, ahí está. Quedó como por arriba, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí es un poco difícil de leer. Y miren, aquí le puso, perdón, le puso esta colita. Esta colita no está realmente en el árbol, pero sirve de punto de referencia para saber por dónde empezar a leerlo. Ahora voy a decirle que no me gusta cómo se ve así y quiero que lo peine de abajo para arriba. En el menú TREE uso Increase Not Order y si se fijan, este ya es el mismo árbol que tenía hace rato. Es más, si quieren, vamos a ponerlo picudo. Ahí está picudo para que se parezca más al otro. Ahora bien, así como nos decía... Ay, es que, perdón, es que luego me cuesta un poco de trabajo aprenderme los nombres por mi memoria artrítica. Se admité. Vamos a ver qué pasa con el otro. Arbolito 2. Ahí está. Caray, pues parece como que es el mismo. Vamos a subirle el número de letra. Es más, este ya quedó peinado. Ya no hubo necesidad de peinarlo. Si se fijan, la diferencia es que, así como se admité, se dio cuenta, en este, el árbol... Es que este lo saqué ayer en la noche, lo hice. Entonces, en este, el árbol, el taxón que vamos a usar como grupo externo, ¿y por qué va a usar Lemurcata como grupo externo, profe? Ah, lo estoy seleccionando con base en la información de la filogenia de los mamíferos que tengo, que obtuve de otro lado. Yo desde un principio sabía que Lemurcata es el más externo y por eso lo metí, porque tenía yo información previa. Si se fijan, estos dos árboles son el mismo árbol, son las mismas topologías. Es el mismo árbol. Son árboles parentéticos. Y aquí nada más hay que estarse bien pilas del orden en el que uno pone los paréntesis. Y por eso también ayuda mucho utilizar programas que están pensados para código, porque los paréntesis cuando escribes código son cruciales, ¿no? O sea, si la riegas en los paréntesis y te falta uno, nomás no compila y no corre nada, ¿no? Entonces tiene la ventaja también de que aquí, miren, si me voy abriendo, marca aquí este en anaranjado, el siguiente, y luego ese es Tarsius, ¿no? Ahí está, Tarsius el siguiente. Luego el siguiente va a separar a Samiri. Ahí está Samiri. Y luego el siguiente, este es el que incluye, era el de la presentación. Dejen regresar a la presentación. Y era él, como lo identificaron súper bien hace ratito, vamos a regresar acá, es acá, acá. Como lo identificaron bien hace ratito, es el fatídico o el famosísimo grupo contenido en el nodo interno número 8, ¿no? Entonces este de acá y ya quedó y entonces ya les demostré ahorita cómo se incluye esto, ¿no? Entonces, ahora bien, ahora, hasta aquí, ¿todo bien? Sí, todo bien. Ok, porque vamos a empezar a meterle más información a nuestro arbolito, ¿no? Ahora bien, aquí, primer elemento, en las relaciones de parentesco que reflejamos con árboles o que representamos en árboles filogenéticos, pueden incluir lo básico, lo básico es que tienen que incluir la topología, o sea, quién va pegado con quién, esa es la información fundamental, pero adicionalmente a eso le podemos meter más información a nuestros árboles. A ver, a ver, ¿cómo está eso? Un árbol que únicamente, y aquí únicamente lo pongo entre comillas porque en realidad ese es como el objetivo fundamental de una filogenia, un árbol que únicamente representa la topología y que todas sus ramas son del mismo tamaño, es un árbol que es un cladograma. Un cladograma, de nuevo, aquí si se fijan, todas las ramitas tienen la misma longitud, no hay información adicional, únicamente la información es la topología, ¿no? Entonces, ese tipo de árbol técnicamente le vamos a llamar cladograma, cladograma, ¿no? Un árbol en donde las ramas son de distinta longitud, si se fijan aquí, distinta longitud, y esas longitudes lo que representan son la cantidad de cambios acumulados entre cada nodo, entre este nodo de aquí y el nodo terminal B, se acumuló una cierta cantidad de cambios, aquí viene una escala de cambio, entre la cantidad de cambios que se acumuló entre el ancestro común más reciente de A y B, y B es mayor a la cantidad de cambios que se acumuló entre el ancestro común más reciente de A, de AB y la especie A. Entonces, ahora, cantidad de cambios de qué o qué, de dónde sacan eso, lo sacamos de la matriz de datos con base en la cual inferimos esta filogenia, esos datos pueden ser una matriz morfológica, yo por ejemplo hice mi doctorado hace hace muchos años con haciendo filogenia con morfología en hongos, entonces no es enchilame la otra, de hecho es mucho más difícil que hacerlo veces con secuencias, ya después hice un postdoc en donde aprendí a hacer filogenias con secuencias, pero hice filogenia con morfología, entonces la cantidad de cambios representados en un filograma pueden venir de una matriz de morfología o de una matriz de secuencias, esa matriz de secuencias puede ser hecha a lo mejor, la mayor parte de lo que sabemos de la filogenia de la vida viene de analizar pedazos de ribosomas, de hecho Puz, este cuate que, ¿cómo se llama? de hecho por aquí tengo el libro ese que se llama The Tangled Tree que relata toda la historia de la filogenética de la segunda mitad del siglo pasado, Puz empezó a hacer sus experiencias, Puz es este cuate el de la filogenia de los tres dominios, ¿no? entonces a él se le empezó a ocurrir esta idea también de hacer filogenias con base en secuencias a partir de unos comentarios por ahí que hizo Crick, Crick, el de Watson y Crick, y entonces empezó a tratar de investigar como qué tipo de molécula o qué parte de los genes, qué gen podría ser el más informativo y se le ocurrió que, bueno, los ribosomas son, todo el mundo tiene ribosomas, entonces ahí puede haber una cosa para comparar entre todos, entonces si yo utilizo un pedazo de ribosoma para hacer la filogenia entonces es las longitudes de las ramas nos van a ser, nos van a representar la cantidad de cambios o la evolución molecular en el ribosoma o en esa secuencia del ribosoma, ¿no? entonces dependiendo de qué, pero lo importante es que en un filograma las longitudes son de distinto tamaño y las ramas tienen distintas longitudes y esas longitudes son proporcionales a la cantidad de cambios acumulados entre los nodos conectados por la rama, ¿no? Ahora bien, otro tipo de representación de filogenia que vamos a ver hacia el final del semestre son los cronogramas, estos que coloquialmente llamamos árboles de reloj molecular, ¿no? y esos vamos a verlos al final del semestre, ¿no? Ahora bien, aquí como pueden ver, por ejemplo, la cantidad de cambio molecular, imagínense que esto está hecho con base en ribosomas o con base en una matriz genómica, imagínense, la cantidad de cambios acumulados en la matriz entre este nodo que representa el ancestro común más reciente de este grupo y la especie C pues es una buena cantidad de cambio de cambio molecular acumulado pero si nosotros buscamos esta misma rama en un cronograma la cantidad de tiempo es relativamente pequeña por ejemplo es más pequeña esta rama aquí en el cronograma es muchísimo más chiquita que esta rama que conectan al ancestro común más reciente de FG con el resto del árbol esta rama aquí tiene poquito cambio molecular pero es un ramón de mucho tiempo en cambio esta ramita chiquita de aquí tiene un montón de cambios acumulados eso nos puede servir estos patrones nos pueden servir para investigar cosas de que a lo mejor aquí se acumuló mucho cambio porque hubo una radiación y entonces durante un periodo chiquitito de tiempo se acumuló un montón de cambio 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 en cambio en esta otra ramota en contraste en contraste en esta otra ramota se acumuló muy poquito cambio a través de una larga cantidad de tiempo este grupo parece haberse mantenido ahí aunque claro estos patrones de ramas largas cuando veamos al final del semestre cómo estudiamos la diversificación son parte de la evidencia que utilizamos entonces por lo pronto aquí lo que esta lámina quiere demostrarles es que además de la topología nosotros podemos incluir información adicional en nuestras filogenias en nuestros árboles filogenéticos qué información información asociada a la longitud de las ramas la longitud de las ramas puede ser proporcional a la cantidad de cambio acumulado cambio que puede ser morfológico molecular etcétera dependiendo de la matriz con base en la cual hicimos el estudio o las ramas pueden ser proporcionales al tiempo absoluto en el caso de que las ramas sean proporcionales al cambio el diagrama técnicamente se le llama filograma si las ramas son proporcionales al tiempo absoluto técnicamente al árbol se le llama cronograma estos árboles son los que coloquialmente vienen del reloj molecular y estos son prácticamente todos los árboles que hagamos con métodos paramétricos que esos los veremos más adelante van a resultar en este tipo de diagramas en este tipo de representaciones con longitud de rama ok entonces ahora bien como se vería la aumentada longitud de rama si yo la meto en como la pongo como la represento en mi arbolito ahí está miren por ejemplo aquí si yo le pongo a este árbol este árbol correspondería al cladograma solamente y solamente pongo en común y es porque tampoco es enchílame la otra hacerlo solamente está representada la topología fuscata y mulata van juntos luego va vasicularis y luego silvanos aquí estoy metiendo más información digo que la rama que va del ancestro común más reciente entre mulata y fuscata tiene tres de longitud y aquí sí esto me lo saqué anoche de la manga vamos a verlo en nuestros árboles y son longitudes de rama completamente inventadas entonces vamos a poner este árbol este sin sin longitudes de rama ahora este este es con longitudes es la misma topología pero tiene el segundo árbol tiene información adicional este vamos a guardarlo y vamos a ponerle sin vamos a ponerle topología le voy a poner sin acentos porque muchas veces estos programas les hacen chiras pelas los acentos punto tri a este le voy a poner longitud punto tri para reconocerlos y los voy a abrir con mi programa que abre árboles filogen que despliega árboles filogenéticos primero vamos a ver topología punto tri aquí está vamos a hacerle más grandes las ramitas las las letras y ahora voy a abrir ay se me eh open topología y ahora open longitud ahí estás entonces aquí vamos a abrir tip labels vamos a aumentar el tamaño tip labels vamos a aumentar el tamaño ahí está entonces aquí misma topología pero este árbol tiene solamente información de la topología y este árbol tiene información adicional acerca de la cantidad de cambio acumulado entre cada uno de los nodos conectados por por las ramas entonces esta es la manera en la que en un formato NWIC incluyes información aquí estos números yo me los saqué de la armanga evidentemente las unidades son unidades de longitud de rama y esto va a tener mucho sentido cuando hablemos de filogenia ¿cómo se llama? paramétrica entonces ok tenemos los filogramas los cladogramas etcétera y ahora vamos a ver estos conceptos según también ya los vieron con Gaby pero vamos a aterrizar un poco